Pero yo, y por otro lado también dije, ay no, yo me voy a llevar y me voy a llevar cuando se lleven conmigo, pero que también se aguanten, porque ayer también chequé el otro video donde me dijo la Kimberly que me bufó y dijo, ay pues yo pensé que con lo de su accidente que chocó, ay yo pensé que había fiesta porque ahora andas con Rosa o Rosa anda aquí. Y se expresó así como en tono de burla hacia lo de Wendy y yo me quedé así y dije, ay pues deberían mija, porque tú también para otras cosas sí la buscas, la verdad para otras cosas también ella la busca, que no voy a dar razón, pero yo siempre lo he dicho y estoy agradecida y si somos y si nos conoce la gente es por Wendy y Paola. ¿Sí? Entonces yo por eso digo, no, si me van a bufar y me van a perrear, también se van a aguantar cuando yo me las bufe y me las perreé, porque aquí todas nos sabemos cosas de todas, de todas nos sabemos cosas, unas de otras y así. Entonces cuando salgan cosas, nosotras también tenemos de dónde cortar hebra, así que mejor hay que medir hasta dónde tenemos la lengua, la verdad, porque entre dimes y viretes, nunca. Y al final de cuentas es una llevadera y una traidera de puros chismes y argües. Rosita, ayer te bufó muy fuego Kimberly, Ana Sánchez. Pues es lo que estoy aclarando, Anita, lo estoy aclarando porque pues no se me hace onda tampoco. Y yo tengo también mucho, mucho hilo de dónde cortarle a Kimberly, tengo mucho, pero yo no quiero así, pero va a haber un día en que yo también la bufe y espero no se ataque, porque ya le he pasado muchas a Kimberly también, y espero el día que yo también me la bufe, se aguante, porque a veces nos gusta hacer y no nos gusta que nos hagan, o a veces andamos de humor y otras veces no.